Andalucía Quiero decir que Andalucía no es ni sol ni playa, aparte de que tenemos unas playas increíbles, también tenemos una gastronomía buenísima, podemos comer de todo y también tenemos, pues no lo sé, mucho arte, ¿no? Muchos artistas que salen de Andalucía, no solo flamenco, también tenemos un variadito de todo, pero sí es lo que predomina, pero también hacemos muchísimas cosas y quiero animar a todos los andaluces que luchemos por eso, que se nos reconozca y que lleguemos a lo más grande, porque Andalucía tiene muchísimo arte. Un beso súper grande.